Música Música Saludos a la verdad A la señora Gabriela Cruz Gracias gracias A la polla A los de San Salvador A los de Guerrero A los de San Salvador A los de Guanajuato La disco La disco La disco Gracias por ver el video Seguimos bailando, bobasando esta noche Con todos ustedes Enotepa Arriba los vintes y enotepa Si no hay La rola que enotepa quiere Ahorita no va a estar Vamos a abrir Arriba la cosa chica Comparen Inicia Senta Música 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 Y dice, suéltale, Dani 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 Y dice, suéltale, Dani